dímelo que la que está pasando aquí conso que te habla para otra receta en este tu canal conso te ve donde la cocina es fácil hoy vamos a estar haciendo después de tanto tiempo en la que me ha sentado he estado haciendo muchas cosas mi gente la que el trabajo la vida lo regular lo cotidiano que sabe lo que hace un ser humano regular pues esta opción ha podido estar subiendo tanto vídeo como quisiera pero hoy saco un momentito tuvo un espacio solo voy a estar haciendo una receta muy muy este sencilla nada difícil como dije la cocina es súper fácil aquí voy a estar haciendo unas chuletas rellenas de amarillo con chorizo y van a estar siendo al horno porque al horno porque obviamente no puedo no se pueden freír ya que le estamos poniendo amarillo que ya está frito y unas cositas si no la podemos llevar a freír porque si no los ingredientes se nos van a sobre cocinar so nada miente va a ser súper sencillo son como 5 o 6 ingredientes nada más que necesitábamos no es nada del otro mundo nada que no tengamos en nuestra cocina en el diario vivir así que nadie gracias por estar por aquí gracias por ese apoyo llegamos a los 400 suscriptores esperemos llegar pasar esa meta llegada a esos mil así que nada mi gente recuerden siempre el like subcribe y de len shell y comentarios díganme en qué opinan que no opinan que no les gustó que les gustó que pudo hacerse mejor miente aquí estamos para aprender todo así que vamos con los ingredientes y y y Gracias por ver el video. Bueno, mi gente, para empezar, tengo cuatro chuletas bastante gruesas, como de media pulgada, las abrí por el medio, o sea, un corte como le decimos en el pollo, un corte mariposa, pero dejando como si fuera un póker, como un bolsillo, una bolsita. Adentro, así están todas. Ahí pueden verlas, ahí están. Las vamos a estar adobando. Puede usar cualquier método que usted desee de adobo, sea sal, pimienta, sal, pimienta, ajo, adobo, que ya vienen literalmente predeterminados con ciertos condimentos y ciertas especies. Yo voy a estar usando un adobo que tengo que es de sal, pimienta y ajo, más le voy a estar echando un toque de paprika. Tenemos nuestro chorizo, tenemos nuestros amarillos en los cuales vamos a estar friendo primeramente. Ajo, siempre más importante. Y diría yo que eso es literalmente lo único que necesito. Yo voy a estar acompañándola con un arroz mambosteado que voy a estar haciendo luego, pero esa no es la receta, la receta es esto. So, usted puede acompañarla con lo que usted desee, unas ensaladas, unas verduras, con lo que usted desee. Así que mi gente, la receta, como dije, bien sencillita. Miren los ingredientes, nada que no podamos obtener rápidamente. Así que, vamos allá. Bueno, mi gente, con el aceite ya hirviendo, vamos a ir echando nuestros plátanos. Nuestros plátanos amarillos, plátanos maduros, para el que no sepa. Así el plátano es dulce. Cuando está verde, pues es cuando hacemos totones, mofongos, arañitas, diferentes cositas. Ya en el plátano amarillo, el plátano es dulce, así como lo es la banana, porque la banana está madura o amarilla, si lo quieren identificar por el color. El guineo es dulce. Cuando el guineo es verde, también nosotros lo usamos para hacer masa de arcapurria, masa para lo que son los pasteles puertorriqueños. O sea, muchas cositas se usan. Pero cuando queremos esta fruta en modo dulce, pues tiene que ser amarillo o maduro. Una vez ya empezamos a freír, dejamos a fuego medio-lento, no tan alto. Vamos a estar friéndolos, que se fríen bastante bien, no demasiado. Tenemos que todavía tengan una consistencia, porque vamos a estar haciendo otro procedimiento que les voy a estar enseñando. Y necesitamos que no estén completamente cocinados. En ese tiempo y todo, vamos a sazonar nuestras chuletas. ¿Qué vamos a estar utilizando? Como les dije, tengo esto, que literalmente es una combinación entre sal, pimienta, ajo. No tiene más nada, por el momento. ¿Ves? Sí, no tiene más nada, solamente es pimienta, sal y ajo. Se usa para cualquier tipo de carne. Rece, cerdo, pescado, aves. Y obviamente, mi paprika. Va a darle un toquecito de color. Así que, vamos a sazonar esto. Cuando vengamos, vamos a estar retirando los plátanos. Y haciendo el otro procedimiento, en el cual llevar nuestros tres dientes de ajo, de la cabeza de ajo que saqué. Tres dientes bastante grandes. El chorizo. Y los amarillos. Para después llevar nuestras chuletas rellenas a un horno. Puede ser convencional. Como también puede ser pequeños así, que resultan igual que uno convencional. Así que, vamos allá. Bueno gente, ya aquí, tengo mis chuletas adobaitas. Seleccionen bien, que cuando hagan el corte, parte, sazonen bien o adoben bien la parte interior. Aunque también vamos a tener el gusto dulce del amarillo con un saladito de chorizo y medio picantito. Así que, no tienen que exagerarse, pero que sí, por lo menos cubra bien el sazón. Ahora, como ven, nuestros amarillos ya están en un perfecto estado. No los queríamos ni muy fritos, ni demasiado crudos. O sea, están perfectos porque ahora vienen, vamos a echar un poquito, un poquito, cuando hablo un poquito, un poquito de aceite. Solamente vamos a sofreír nuestro chorizo, nuestro ajo y después vamos a estar añadiendo nuestros plátanos y los vamos a estar majando. No sé si ustedes tengan un pilón que pueden utilizar para majar o pueden usar diferentes artículos para majar. Como lo son esto, un majador de papa, pueden usar cualquier instrumento que tenga a la mano para majar. Así que vamos a estar haciendo nuestro relleno ahora, nuestro chorizo, ajo amarillo, rellenando nuestras chuletas, llevándolas a nuestro horno que vamos a estar poniéndolo en lo que sería la función de convencional 30 minutos, 350 grados en lo que esto empieza a calentar. Obviamente, le vamos a estar dando un poquito más de tiempo, pero lo estamos poniendo a precalentar el horno. Así que vamos allá. Bueno, mi gente, tenemos ya nuestro chorizo empezando a sofreírse con los pedazos de ajo. Lo que queremos es que empiece a botar ese juguito, el chorizo, como ven, ya está atingando lo que era el aceite. Eso es lo que estamos buscando, que se cocine un poquito y luego empezar a machacar nuestros, echar nuestros plátanos para empezar a machacarle, a machacarle y crear como si fuera un mofongo. Lo único es que no es mofongo porque sí se hace mofongo de amarillo, pero no estamos haciendo mofongo. Así que, porque lo estamos friendo también. Así que, nada, mi gente, vamos a tratar de este procedimiento, rellenando nuestras chuletas y para el horno. Ya tenemos nuestro relleno, mi gente, como ven, el plátano machucado o machado. Y ahora vamos, mire, a rellenar esas chuletones para, ya tengo mi bandeja, para ponerlo ahí. Así que, vamos allá, mi gente, vamos allá. Mi gente, miren qué hermosura, como quedaron esas chuletitas rellenas. Y ahora van a coger, mire, calor del bueno, calor del que las hace, mire, sonar rico. Así que, vamos allá, vamos a ponerla a cocinar. Pero para que vean cómo quedaron esas chuletas. Así que, en lo que esto está, yo voy a estar haciendo mi arroz más bosteado. Y voy a agregarle ya a ustedes el plato servido. Así que, mi gente, vamos a seguir con esto. No le paren con ese apoyo. Esperen el plato final. Viene por ahí. Bueno, mi gente, y aquí tenemos el resultado final de las chuletas rellenas de amarillo con chicharrón. Con chorizo, perdón, chicharrón de chorizo, porque literalmente es lo mismo. Así que, y nuestro arroz más bosteado. Con eso, decidí acompañarla. Usted puede elegir lo que usted quiera. Así que, mi gente, si les gustó, denle like, denle share, compártanla. Inviten a sus amistades, a sus familiares, que se suscriban a mi canal, mi gente. Así que, los veo en la próxima.